La temporada de la NFL, el cañonazo de salida de la pierna derecha y del otro lado esperando para el regreso, toma el balón en las horas de rotación y no hay oportunidad de devolverlo de nuevo Inglaterra, es tercero y ocho, Mac Jones sale en cinco por pase cruzando el campo ahí encuentra a Jacobi Myers quien tiene el primer, primero y diez de... ...perdiéndose cuatro semanas, el número de la campaña, es tercero y cuatro el segundo manda cuatro en contra de Mac Jones, en buena copa de protección, lanza su pase y ya están cruzando por parte de Mac Jones y el trabajo de Trent Brown porque venía Alex Heisman bajando el hombro, tratando de meterse por debajo de Trent Brown pero no lo consigue, buena copa de protección y otra... Es tercero y trece ahora, retroceden a la yarda veinte salen cinco por pase incluyendo a Ramón de Stevenson, va corto con Nelson Aguilar pero ahí está Robert Spillane Este gol de campo Su primer intento de la temporada para el líder anotador de la campaña 2021 en la NFL De la línea ofensiva de los bloqueos Y no solamente hubo cambios de jugadores, de la línea ofensiva también de coach porque Pat Mayer sustituyó a Adrian Clem previo a esta temporada Trubisky casi se resbala, corre con el balón Tiene un buen espacio para ganar casi ocho yardas en esta jugada por 293 Va al aire Trubisky, el pase hacia adentro, la trayectoria, lo termina soltando diante Johnson La cobertura del duende verde Jalen Mills y levantando el balón llevándoselo hasta el otro lado para buscar celebrar con él Así está Josh Heisman La recepción, buen trabajo, vean el brazo derecho, ahí está la rodilla Aunque siguió peleando Jalen Mills a pesar de la buena recepción porque protegió bien el balón de Dante Johnson para quedarse Y ahí está la rodilla derecha, tiene control del balón Así que va a ser pase completo, primero y diez, olviden el balón suelto Se lo come ahí Han tomado buenas decisiones los oficiales en la semana uno de dejar correr jugadas que no saben si es fútbol o no es fútbol Ya tienen algunos años con eso cuando se trata de intercambios de balón El movimiento del otro novato, George Pickens El naked, el bootleg, el pase completo con Pat Firewood Bajan inmediatamente desde el perímetro repartiendo leña Y ahí aparece también otra nueva cara en esta defensa de Nueva Inglaterra 500 como dueño de los Patriots Lanzándose al frente y consiguiendo el poder mover las cadenas Los Steelers tienen el primero y diez, ahí está el señor Robert Kraft Primera vez que está bajo de 500, Bellicic, desde que tendría su coreba Trubisky en el play action, el pase al centro del campo, desviado Y es interceptado, y ahora sí lo tiene el duende verde, Jalen Mills Jugando allá en el fondo, Carlos como safety Sí, el trabajo que hace la defensa es muy bien el safety Ahora colocaron a Jalen Mills como safety atrás Gran trabajo el que hace Mac Wilson, linebacker Cobertura de zona, atrás en el hook, quiso poner una raya ahí Pero lo desvía muy bien el linebacker, leyendo también muy bien los ojos del coreback La defensiva de Nueva Inglaterra Roba su primer balón en el partido Mandan solamente cuatro en contra de Trubisky Venía por fuera, Alex Heismich suelta el balón y el pase Es interceptado, es el segundo de la temporada para Minka Fitzpatrick Y así se está vistiendo de gloria, robándole a Nueva Inglaterra esta serie ofensiva Vamos a ver, presionando con cuatro hombres, cobertura de zona Pero como le dicen al safety, evita que el receptor te rebase Jalen Mills como esquinero Y Jonathan Jones en la parte superior de sus pantallas El pase va hacia ese costado derecho y ahí está completo Mucho colchón que dio este hombre en un partido Es el número 21 de los pads Tercero y 17 Misma yarda 47 Escala la bolsa a Trubisky Quiere ir largo Y ahí en la marca del primer y 10 se encuentra a Deontay Johnson Vamos a esperar la marcación del oficial No puede girarlo Qué manera de romperle las piernas Tercero y cuatro y viene el disparo Lo levanta Pittsburgh No, aparece Tabai para conseguir la captura de Coreback Que es el linebacker de la escuadra de Nueva Inglaterra Activa de Nueva Inglaterra Así lo hicieron en semana uno El sexto equipo que más blitzes mandó Más disparos Para tener su centro de gravedad bajo Y contener el disparo Lo echan para atrás Y viene el saco Chris Boswell para igualar la pizarra Y lo concreta Se agitan las toallas terribles En el Ocrasher Stadium Atrás la defensa de Pittsburgh A Mac Johnson Acaba el tiempo Le van a marcar una falta A Isaiah Wynn El pase es completo Pero seguramente va a haber un sujetando Porque Wynn estaba agarrando A Malik Reed 26 Yarda 18 Pittsburgh manda solamente 4 El pase flotadito al centro del campo Y Jacoby Myers casi provoca un infarto En Mike Tumlin Salen 5 por pase Matt Judon viene en contra de Trubisky El pase es incompleto Me da la impresión Que las manos de Carl Dugger Le estorbaron a Pat Firewood El campo con esa formación de Empty No sé si alcanza a tocar el balón Pero sí estorbó Balón en la 26 En formación escopeta Viene Alex Highsmith por él El pase es completo Cruzando el campo El nigeriano El velocista El egresado de USC Nelson Aguilar Pero qué manera de taggear Por parte de Malik Reed Es muy rápido El número 51 Cruza Adelante de los linebackers Primero es el doble equipo Después trata de ganarle Por pura velocidad No le hace ningún movimiento Mac Jones Hay un procedimiento Hay un movimiento Me daba la impresión De Trent Brown Sí La posición de tagge Pero no hay infracción Y Mac Jones corre por su vida Con el balón Y logra recuperar Unas tres yardas Cuando parecía Que iba a ser capturado Pero saltó Brincón Vean Trent Brown Ya que se había movido Y después vean ahí El puñetazo Ahí El esfuerzo De Alex Highsmith Nos acercamos A los últimos 30 segundos De la primera mitad Jones Escala la bolsa Marca de larga distancia One on one Uno a uno Vaya recepción De Nelson Aguilar Pónganse de pie Para el primer touchdown De la temporada Del ligeriano Número 15 De la Inglaterra Le gana el balón Arriba En la salida Bien Lo va desplazando Con el cuerpo Localiza el balón Ahí el receptor Y se pierde En el último momento Cuando quiere Voltear hacia adentro Aquí No localizó el balón Sin Nelson Aguilar Y arriba de él Lo pone a competir Confía en él Y la dotación Este fue uno De los héroes De aquel Super Bowl Que ganó Filadelfia También a Nueva Inglaterra Pero si aquí Lo Woodstone Pierde por completo En el 5 En contra de Dubisky Presión que lo obliga A salir de la bolsa Toma la puerta De emergencia Y Matt Judon Lo baja Para provocar La captura El líder cazador De corebacks En Nueva Inglaterra En 2021 Jones entrega De balón Para Ramón De Stevenson Y por la garganta De esta defensiva De Pittsburgh Está ganando 7 y media yardas Y mueve las cadenas Convertidos Abajo De las 50 yardas La temporada pasada También impuso Un récord De goles de campo Conectados De manera consecutiva Este de 52 yardas Lo carga mucho A la derecha Se va con las manos Vacías Nueva Inglaterra De esta serie Ofensiva Dubisky Ofensiva Dentro de la 45 De Nueva Inglaterra Se mueve A su costado izquierdo Lanza el pase Y es completo Jalen Mills Perdiendo la guerra Aquí en contra De Deontay Johnson Pat Fireman Se pone en movimiento En escopeta Se queda el ala cerrada Para proteger a Trubisky Quien prefiere ir al Platt Pero inmediatamente Baja para propinar El batazo De Gabriel Peppers Sobre el novato Jalen Warren Nadie Nadie Vertical Profundo Gabriel Peppers Gol de campo largo El público La tribuna Se escucha Pidiendo Que mantuviera La ofensiva En el campo Mike Tomlin Pero aquí está El muy seguro Más de ocho Ryan Flores Desde su posición En el palco Contribuyendo Al cocheo De estos Steelers Jake Bailey Rascacielos Este despeque Lo soltó Gordor Olszewski El expatriota De Nueva Inglaterra Le acaba De regalar El balón El joven linebacker Lo vato Por rudeza Innecesaria Pittsburgh Ahora va a ser Aún Más castigado Acercando Más a Nueva Inglaterra De la zona De anotación Aquí está Fracasando En el fildeo El chico Que nació En el mismo pueblo Donde se crió Y empezó A practicar Béisbol El máximo Ponchador En la historia En formación Escopeta El pase Que va afuera David Harris No va a llegar A la línea De gol Se queda corto Un par de yardas Primer touchdown Por recepción En la NFL Damien Harris Dos corredores Harris con el balón Y penetrando El centro De la formación Consigue lo que ya están Los oficiales Determinando en el campo Es un touchdown Así que el error De Olchewski Se traduce En seis puntos A favor de Nueva Inglaterra Segunda y diez Ahí está El jet motion Y arrastrando Se lleva de paseo A Jack Jones Para poner el balón Dentro de la yarda 45 En territorio Patriota El balón En la 35 Se echa para atrás El egresado De Carolina del Norte Prefiere a Naygi Harris Cruzando el campo Que se quita McWilson Y brinca Por encima De McHurdy Y vemos En espacio Lo que hace Naygi Harris McWilson No Y después Vámonos Y su Derrick Henry Desde la yarda 8 Mitchell Trubisky El pase completo Touchdown Con Pat Fireman Superando La cobertura De Adrian Phillips Y los Thrillers Están De vuelta Bien metidos En el partido Y Rabbit Uno contra uno Contra Adrian Phillips La trayectoria Hacia adentro Utilizan Al corredor En el flat Se abre El safety No tiene ayuda Adrian Phillips Y eso Lo aprovecha Muy bien El equipo De Pittsburgh Sabía Trubisky Que en el movimiento Del corredor Conversión De dos puntos Para poner El partido A un gol De campo De distancia Trubisky Flotadito El pase Me da la impresión Que toca primero Afuera Con el hombro Pero el oficial Dice La conversión Es buena Con ella De momento Dicen que sí Carlos Ya en la repetición La estarás analizando Uy Está cerradísima No sé Vamos a la pausa Y volvemos Segunda y cinco Me llama la atención Que la Inglaterra Se aleje Del juego Por tierra Les ha estado Dando resultados El inside zone El white zone Lo que están corriendo En zona En contra De la defensa Tres por uno En la formación Y Mac Jones Con tiempo Encuentra Cruzando el campo Y otra vez Le hacen daño A la defensa De Pittsburgh Por esa zona Ahora fue con El ex santo De Nueva Orleans Neil Jordan Humphrey Y qué tal otra vez Cole Strange Cerca del ecuador Del campo Es segunda y cuatro Y con Ramón Stevenson En esa trampita Al costado derecho Ahí logran conseguir Otro A lo que la yarda 43 en territorio acerero Cambian de corredor Y ahora es Damon Harris El que está David Andrews Es de lo mejor Otra vez Ahora la trampa Y qué planchón Le puso Michael Longueno Y ese par De corredores Porque hoy Fueron No quiero decir Exhibidos Pero sí fueron Superados Feamente En formación Victoria Poniendo otra vez Rodilla en el terreno Mack Jones En su primer Enfrentamiento Ante ¡Suscríbete!